La Magia de la Noche La Magia de la Noche Ustedes conocen esta ciudad como la ciudad de los bellos atardeceres, pero yo quiero compartir este bello amanecer que tenemos en la ciudad de Mao. Y yo me encuentro ahora mismo en la pista de fumigación de piloto y vamos a hacer un trabajito muy interesante. Así es que quédese conmigo. La Magia de la Noche La Magia de la Noche Reabastecerlo de combustible y suplirlo del fertilizante preparado para la fumigación de las plantaciones pautadas para ese día. La Magia de la Noche Por eso cuatro millones de turistas que vienen cada año a nuestro país. Así es que acomódese ahí desde la tranquilidad de su hogar que hoy vamos a conocer en Bording Pass todo el procedimiento de fumigación de las plantaciones aquí desde Piloto Mao. Bueno, aquí tenemos la preparación de la mañana de un vuelo de guineo en el cual el vuelo lleva fungicida para el control de cigatoca negra. Se le agrega banana spray y se le agrega también otros ingredientes para que la mezcla quede adecuada y quede de una forma que el avión de fumigación pueda aplicar dicho vuelo. Los jóvenes que mezclan tienen que estar debidamente preparados con guantes, con mascarilla, con lentes, con todo lo que pudiera dar la seguridad adecuada para que ellos también tengan la forma que pudieran mezclar. Aunque son productos que no tienen ningún problema de envenenamiento porque son fungicidas para el guineo, pero tienen que tener la seguridad para hacerlo. Señores, yo estoy con una persona clave en lo que es la compañía Griaza y es el señor Chino, mejor conocido como Chino, que es el encargado de mantenimiento que tenemos aquí. ¿Usted me puede decir cuántos años tiene usted en esta compañía? Bueno, actualmente fijo, tengo 37 años y venía aquí con una iguala cuando yo trabajaba en Agricultura, la Secretaría de Agricultura en Angelina Costuí. Usted es el encargado de mantenimiento, ¿qué hace usted aquí diario por 37 años? Ay, mía, de todo, de todo, de todo, de todo. De jefe mayor aquí. Sí, sí. Este avión que tenemos aquí, don Chino, mire, por ejemplo, estos tubitos me llaman mucho la atención, ¿para qué se utilizan esos tubitos? Eso es la ducha para la fumigación. De ahí es que sale el veneno. El veneno sale por ahí, por eso es el tubito. Entonces, cuando el avión sube, a la hora de que va a tirar el veneno, ¿eso es por un control de allá adentro? ¿Cómo se destapan eso para tirar el veneno? Bueno, eso tiene su bárbola, tiene su manecilla para abrir y cerrar. ¿Todo lo vio usted ahorita ahí moviendo un avión? ¿Usted también es piloto? No, yo soy el mecánico, el mecánico tiene que calentarlo por la mañana, ¿sabes? Y chequearlo a ver si está en óptimas condiciones. O sea, que cada piloto que sale aquí diario está prácticamente en sus manos. Sí, sí, exactamente. Entonces, ¿tú tienes mucho cuidado chequeando esas naves? Claro que sí. Bueno, o sea, que estos pilotos tienen que estar muy en vuela con Chino aquí diario, que es el que chequea su avión. Muchísimas gracias, don Chino. Creo que es un placer estar con ti. Gracias. Nosotros seguimos recorriendo la pista de piloto Mau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!